Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta, abogado. Dígase que a mí en una ocasión hice un stab y llegó una persona por atrás y me chocó. Yo me bajé de mi carro, él también se bajó, pero yo vi que era un señor que estaba medio grande y como que se veía que era como jardinero por la pescimenta. Se veía que estaba medio tomado. Entonces, a mí me dio mucha lástima la verdad hablar de la policía porque él hasta se mincaba. Y le dije, ok, póngase su carro allí y parquece pero no se vaya hasta que se le quite lo tomado. En este caso yo hubiera tenido algún problema por no haber reportado porque la verdad, me dio mucha lástima el señor. Ok. Y esto se va a escuchar muy controversial. Uh oh. Controversial time. Por aquí viene. Usted legalmente no tiene ninguna obligación de reportar un delito. Me voy a repetir. Usted no tiene una obligación de reportar un delito. Usted puede ver una matanza directamente enfrente de usted y la ley no requiere que usted llame a la policía. Ahora, hay una excepción rara. Si la víctima del delito es un niño menor de edad o un mayor, un anciano, donde usted tiene ya la obligación de cuidar a esa persona porque es su propio hijo o alguien que vive con usted que es menor de edad o son sus padres, ancianos que viven con usted, en esas situaciones raras, muy específicas, ahí sí usted tiene que reportar si esa persona es víctima de un delito. Pero aparte de eso, aparte de eso, usted no tiene ninguna obligación de reportar un delito. Ahora, yo sé que eso se escucha inmoral, pero así es la ley, inmoral. ¿O sea que usted aparentemente hizo bien? No, no se siente bien porque me dijeron que a lo mejor después de que hubiera tenido accidentes peores, pero pues como yo lo vi a él tan agobiado, la verdad, y que se explicaba porque me dio un tristezo. Ya, a mí yo entiendo. Se lo lleva y lo reporta y también me contó con la cabeza, por eso me está internado. Sí, I would feel good about it. O sea, a mí obviamente yo no me sintiera mal si usted está perfectamente bien y nada le pasó, pues que el señor lo tome como una lección. Lo malo es que obviamente es si él comete la falta de nuevo y alguien sufre un daño. Pero de cualquier forma, si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, llame ahora para hacer una cita. Aquí estamos localmente en el área de la Bahía de San Francisco, 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de la Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live Dr. Alex Abogado de nuevo 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica pero ya fue...